Bueno, continuamos con el siguiente video, Tatiana es la primera, dale pues Tatiana Adiós Ay yo, muy despacito Primero, ahorita vas Dale pues Pero no se reventó Andra, ¿por qué no les pegan con lo que? No, por eso es que no se reventó No, porque si le pegan con la huella Ya no quiero Como quedó 50 y te dijeron, ahí está Kelvin, callate Vamos a ver pues Hoy se iba recto, pero no Irby no ha ganado nada, ahorita la pasada ganó bastante I'm sorry for you Ahí déjelo, si ese era el número La audita había andado en un número La audita había andado en un número Vape, delepe Delepe, doña Ahí va Rogelio otra vez, vamos a ver si pega ahorita Dale pues chelo Casi Ahí va la Sandra otra vez, la última Vienen las patas siempre Ay no, yo si del puro chiripazo también me llevé la mía Dale pues No, es que cada quien tiene su estilo Así, así Dale Juan Diego, después voy yo Ya voy yo otra vez, ahorita me llevo otro billete No tenía nada Pues toca Que al 20 días voy a chiripazo Pues sí Dale al banco, dale al banco A la manga Sos A la manga Isla 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 Isla, Falls A la manga Toca la Odi Ya tiró un IV Vamos a buscarla Bueno, ya lo volvimos a componer otra vez Porque no habíamos encontrado la aguja Le toca canchi Toca canchi Toca canchi Va a recogerlo, ve Toca canchi Toca canchi Como que todos agarraron un pillado allá mucho Va, va, va la tatiana, ahorita te repone más Aquel día, pero hoy no Sí, después soy yo Vamos a ver, si yo mire que voló la aguja, vamos a buscarla Bueno, entonces me toca aquí tirar a mí Ah, dejen de estar tocando Toma Ya está complicado el tiempo Ahorita ya está algo feliz Ahorita ya está algo feliz Al menos me conformo con lo que gané Está bien Ahorita ya está Ahorita ya está Tal vez No, no, no No, no No, no 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡No! ¡Ahí están arriba de esas! ¡Las flores esas! ¡Ya, ya la miró! ¿Quién le toca? ¡Urby! En mi corazón, pues se lo venden. ¡A la hora de que salga el culo! ¡No, pero ahí se va del punto! No hay oportunidad, ustedes hay oportunidad. ¡Dinero hay, dinero hay! ¡Dinero hay! ¡Sí, sí, sí! Ya arreglaron varias! ¡Ay no! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dinero hay, dinero hay! Lo que no hay es pulso Vamos a ver, pues, el Rogelio I'm sorry Ahí va la Sandra, pues Ahorita le saca uno de a 100 Por eso nada ¿Quién reventó y no tenía la primera de turbin? La Tatiana y Orlando Ah, ya casi Dale, pues Juan Diego Sin tocar las vejigas Sandra, toma ¿Quién le toca? ¿Quién le toca? Ah, vaya Si no, la camorreas Sí, es que ya Ya pero la cruzada de los trozos ¿Quién le toca? ¿Quién le toca? ¿Quién le toca ahorita? Vaya, entonces Este, vaya Vamos a dejar este video aquí Y voy a continuar con otro más Porque todavía hay ahí Entonces nos vemos en el siguiente video